Lucas 9, del 1 al 6, discípulos misioneros. El primer punto que vamos a ver es poder. Y es lo que tiene un discípulo de Cristo, el poder de la palabra. Porque es una persona auténtica y la palabra de Dios le traspasa. El poder que tiene no es económico ni de manejos, sino de que tiene peso de que lo que dice, lo hace. Es una persona coherente y eso te da mucho poder, porque el hablar es luz y al mismo tiempo es alivio. El poder es una persona creíble. Que la gente crea y confíe en vos, eso es tener poder. Te lo aseguro, hoy me animo a decirte que muchos políticos quisieran tener lo que vos capaz que tenés. Que crean en vos y que confíen en vos. Cuando alguien cree en vos y confía en vos, tenés poder. Pero tenés que saberlo usar, porque es para el servicio del otro. El poder es para servir y para que juntos sirvamos a todos. Para que hagamos una vida más justa, más fácil y más linda. Esto me acuerdo la otra vez hablaba con un amigo que es pastor evangelista, ¿no? Bautista. No es el nombre bautista, sino de la iglesia bautista. Y él me decía, ¿cuánta fuerza tiene la palabra de Dios? Que primero, me ha hecho convertir. Segundo, que yo siendo un gran pecador, la gente cree en mí. Y tercero, que yo pueda descubrir que puedo servir a todos con la palabra. Me gustó mucho lo que dijo este pastor. Y qué lindo, ¿no? Más que tenemos una linda amistad, que hablamos siempre de Dios y de la palabra. Qué lindo es poder saber esto. Cuánta fuerza tiene la palabra de Dios y cuánto poder nos da Dios a través de su palabra. Y hay un segundo punto que es la autoridad. Implica hacer un currículum con tu vida. Y es la autoridad de que te sientas respetado porque respetas. La autoridad que tiene un discípulo de Jesús es por el ejemplo y no por decreto. Sí, vos podés llegar a ser rey, vicegobernador, vicepresidente, papa, obispo. Pero mira, si no tenés un respeto al otro y no tenés una actitud humilde, ¿para qué sirve? Quien tiene autoridad debe empezar por tener respeto y servicio. Vos te crees que porque gritas fuerte tenés mucha autoridad. La autoridad, macana, estás recontra equivocado. La persona que tiene autoridad es por su sencillez, su capacidad de estar con el otro en los momentos más difíciles. Y por último, curar. Y es el tercero que apunta un discípulo de Jesús. Estaba llamado a curar y no a herir. Su vida es acoger al golpeado, no juzgarlo y tampoco correrlo. Mira, me gustaría preguntarte, te lo digo a vos, que me estás escuchando, y con la mano en el corazón, por favor, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué haces, qué haces vos cuando tu hermano está herido? Te lo vuelvas y pensalo bien, ¿qué haces vos cuando tu hermano está herido? Y la segunda pregunta es, ¿les decís que se tome un tiempo y que no vuelvas a casa hasta que estés sano? ¿O lo acompañas hasta que se quede sano? Porque, ojo, es muy fácil decirle, mire, ¿sabe qué? Venga cuando estés sano y cuando traiga el certificado médico de que está sano. Pero ahora que está enfermito, no, no venga. Pero cuando estés sano, venga. Ser discípulo es curar y aliviar. Si no, ¿sabés qué? Estás usando a la persona. Y después de usarla, la tirás, claro. Cuando está en el éxito, cuando está bien, ¡ah, es mi amigo, es mi amiga! Cuando está golpeado, cuando lo critican, cuando está ahí bien curtido, como se dice aquí en Argentina, cuando está bien golpeado, golpeado, ¡ah, lo dejo solo! Que se cure, que aprenda, y recién que vuelva. Creo que eso no te gustaría que te pase a vos. Te gustaría estar acompañando en los momentos difíciles, ¿no? Bueno, entonces, hacelo. Porque en los momentos lindos, cuando le va a uno bien en las cosas, todo el mundo está. Pero cuando le va mal y cuando está difícil la situación, pocos quedan. Espero que vos seas de los pocos que quedan. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.